Siento el impulso de alzar, y voz al infinito Para reclamar un lugar en tu corazón Su respeto, su nombre es pedra, me sobrecoge su altar Su diez milenia, agua y decenia, quiero anunciar Siento el impulso de alzar, y voz al infinito Para reclamar un lugar en tu corazón Se me derrite entre los dedos, es menesterco mirar De la verdiente, de los caprichos, que me llenarán Puedes mirar, espero no tomearme Puedes mirar, pero no tomearme Puedes mirar, pero no tomearme Este es el acuerdo Siento el impulso alzar, y voz al infinito Para reclamar un lugar Lo quiero ya ¡Gracias!